Por su parte, el recuento oficial de víctimas mortales por la explosión en una mina de carbón en Turquía, en la costa del Mar Negro, aumentó oficialmente este sábado a 40 personas. El ministro del Interior, Suleyman Soylu, confirmó ante la prensa la noticia. Además, Soylu explicó que en total 11 mineros se encuentran aún hospitalizados, cinco de ellos en estado grave, mientras que al menos un trabajador sigue desaparecido. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció en su red social Twitter que se trasladará este mismo sábado al lugar del accidente para coordinar los trabajos de búsqueda y rescate. El viernes, un total de 110 mineros se encontraban en la mina Ansarra, en la provincia turca de Bartín, en el momento de la explosión que, por razones aún desconocidas, sucedió a 300 metros de profundidad.